¿Tara vez? Bienvenidos aquí al test. Vamos a darle. Primera pregunta. En una batalla, ¿qué harías? ¿En una batalla de freestyle? Una noche antes de una batalla. ¡Ey! Yeah, yeah. Rico, rico, choco, torro, yo te pico por el porro, tú eres un tipo morro, yo soy el Lord. Yeah, yeah. Se lo lleva el puto genio ese round. Yo te pico por el porro. O sea, por el pene. Yo penetro tu meato urinario. ¿No te refieres a tener sexo a cambio de marihuana? Ah, también. O sea, que eres como un chigoló. Yo haría eso. Que cobra en onzas. Sí, claro. O sea, por drogas. Ahora sí que peores motivos han habido para tener sexo.